Pero un petalera que ha habido en la carretera, casi frente al centro de conversaciones Cori, por unos individuos que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, al parecer en las motos. Sujetos en aparente estado de ebriedad, protagonizan Gresca en el sector La Planicie, en el distrito de Morales. En imágenes registradas por vecinos de la zona, se observa cuando una persona es atacada en el suelo. Recibe varios golpes de puños y patadas en diferentes partes de su cuerpo. Tras presenciar los actos de violencia, alertaron a los integrantes de seguridad ciudadana de la jurisdicción. La policía, la gente, están que le matan a un mecánico, cinco fumones, están que le matan a un mecánico. A la mierda, están que le pegan a un mecánico. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales de la comisaría del distrito, que tuvieron que intervenir en el lamentable hecho. Al respecto, el mayor PNP, Juan Carlos Aguilar Escalante, comisario de la comuna Moralina, manifestó que todo habría pesado entre personas que compartían bebidas alcohólicas. La parte agraviada acudió hasta la dependencia para denunciar lo sucedido. Dijo que desconocía los motivos del ataque del que fue víctima. Sí, el día de ayer, el personal policial acudió a una emergencia, a un altercado, a un petalera que ha habido en la carretera, casi frente al centro de conversaciones Cori, por unos individuos que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, al parecer en unas motos, y tuvieron un altercado con otro grupo de personas también que estaban cerca a estos sujetos, en los cuales empezaron a pelearse, ya que efectivos policiales de la comisaría tenemos desplegados cerca a la zona, acudieron. Luego ya llegó el apoyo respectivo de más efectivos policiales para poder contrarrestar este tipo de situaciones. Hay unas personas que han venido a denunciar aquí a la comisaría los hechos, desconociendo la otra parte apresora, supuestamente, no sabían quiénes eran, solamente no se indicaban por fotos, videos, pero se pudo controlar este tipo de situaciones. Estas personas habían estado consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, y es por eso que tuvieron el altercado. El jefe policial descartó el uso de armas de fuego y arma blanca, así como la participación de pandilleros. Esta situación podría catalogarse como un delito de alteración al orden público. No, 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 no. Solamente son golpes. Sí, golpes, nada más golpes, piedras, decían que habían armas blancas, pero no. Cuando llegaron efectivos policiales a ese punto no encontraron nada de ello, ni tampoco encontraron de repente lesiones de gravedad, pero sí orientaron a las personas agraviadas, todas que se acercaron a la comisaría, sentaron la denuncia previamente, y los exámenes y reconocimientos que correspondan. Mayor, ¿ese tipo de situaciones amerita algún delito? ¿Está categorado como un delito? Claro, a veces este tipo de situaciones como el pandillaje, alteración del orden público, dependiendo del grado o de magnitud que tengan, ¿no? Pero cuando este tipo de situaciones altercados y empiezan una pelea, no sabemos cuál habrá sido exactamente el propósito del inicio de esta brezca, pero sí atendemos primeramente a los agraviados, a los denunciantes, en el caso de que amerite una detención, pues trasladamos a la comisaría y procedemos con la detención del caso, ¿no? En este caso ha sido una pelea con personas desconocidas, no son estos pandilleros o estos, pero sí habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas, es todo eso, las consecuencias que traen. ¿Acuses de repente, hay alguna presunción? No, no, no. Según parte del denunciante, el agraviado y los testimonios en el sitio, solamente era una brezca por ambas partes, por de repente, mal entendidos por estas personas y empezaron la pelea. Y como les repito, habían estado consumiendo estas bebidas alcohólicas, es por eso que empezaron con esta brezca, ¿no?, y al cercado del cual fueron repelidos por personal policial.